¿Cómo se maneja la votación? Gracias por atendernos, por recibirnos. Está a punto de comenzar la elección. Exactamente. Está a punto de comenzar la elección del Centro de Estudiantes Ciclo Electivo 2022 para nuestros estudiantes. Y hemos implementado por primera vez, hemos buscado la posibilidad de que ellos tengan la experiencia de la boleta única papel, que nos da la garantía hoy de no utilizar tanto papel y que las listas tengan igualdad de oportunidades a la hora de presentarse y que los electores los puedan ver. Directora, tenemos tres aulas, ¿no? Ahí las va a enfocar nuestro camarógrafo. Tres aulas dispuestas para cuántos alumnos? Tenemos una matrícula de 445 alumnos divididos en tres aulas, en donde se dividen según la división y el bachiller, en A, B y C. Y comenzamos a trabajar con ellos de manera temprana, desde el 21 de febrero aproximadamente, cuando comenzaron las clases, capacitando a los alumnos de quinto año. Si querés, les muestro cómo están las aulas y también quizás un alumno que pueda dar la experiencia de lo que han vivido. Perfecto. Vamos a pasar entonces al aula, Tano y chicos, para que vean, porque se eliminó totalmente el cuarto oscuro. Ya ese cuarto oscuro en el que ingresaba una sola persona se eliminó totalmente. Ahora son box, directora. Son box, justamente. La mesa se constituye en algún lugar del edificio escolar, pero ya no tenemos más el cuarto oscuro, en donde el votante ingresaba solito al cuarto y tomaba la decisión. Hoy por hoy tenemos box, cuatro box, que los ven al final del aula. Ahí los van a observar, miren, Tano. Esos son los cuatro box que se repiten en cada aula, en las tres aulas que están dispuestas aquí en el Instituto Nuestra Señora del Rosario. Llega la persona aquí, en este caso el estudiante, directora, y ¿cómo sigue? Le entrega al presidente de mesa el DNI, verifica la identidad del presidente de mesa y le entrega la boleta, justamente que es la boleta única, en donde consta con las dos listas que se presentan hoy para el centro de estudiantes. Una vez que ya tiene esta boleta, puede dirigirse a los box que están atrás, con lapicera en mano, hacer la elección de cada una de las categorías que quiera votar. Si quiere votar a la lista completa, tiene un cuadrito arriba del nombre de la lista. Claro, si vemos que dice arriba, que está la lista completa. Exactamente. Yo la voy a señalar para que ustedes la vean, Tano. Bueno, ahí justamente tienen la posibilidad de elegir directamente toda la lista y si no, cuadrado por cuadrado van a marcar directamente las preferencias, las categorías, ¿no? Exactamente. En caso de que el alumno no elija ninguna de las dos listas, lo deja en blanco, no marca ninguna categoría, no marca nada, dobla, una vez que termina, dobla esta lista, esta boleta por la mitad que tiene la firma aquí de presidente y vice de mesa y la ingresa a la urna. Ingresamos en la urna, que la urna está aquí al igual que en las elecciones comunes que veníamos teniendo, ¿no? Con el mismo sistema. Uno directamente mete aquí la lista, la boleta y ya está votando, ¿sí? Es así. Es un sistema mucho más ágil, ¿no, directora? Es más ágil y también mucho más rápido porque ingresan cuatro alumnos a la vez a votar. Al tener cuatro Vox distintos, va a ser, la votación va a ser mucho más rápida que en años anteriores. Quizás nos demore un poquito más el escrutinio, pero la elección de los alumnos va a ser mucho más rápida. Claro, en el día de hoy ya tienen el resultado. A la una de la tarde nosotros creemos ya, ojalá podamos llegar a tener el resultado o antes, ¿no? Antes que los chicos ya terminen su horario escolar. Pero bueno, estamos muy contentos porque ha sido una capacitación muy bonita que han recibido los chicos de quinto año y que por eso están sentados aquí. Ellos reciben una capacitación que ahora les va a contar Enzo. Y para estar aquí son elegidos según la nota que se sacan en la evaluación obtenida. O sea, realmente saben bastante. Directora, le agradecemos desde ya la explicación y bueno, esperamos que todo transcurra, digo, con total normalidad. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, siempre intentando que los chicos sean buenos ciudadanos y sigan con este sistema democrático y lo aprendan porque cuando salen de la escuela tienen que seguir eligiendo a sus representantes. Y este es un ejercicio que los lleva a ellos a seguir justamente y elegir a sus representantes de la mejor manera, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, la directora Estela Díaz. Y mira, si te parece, Tano, yo voy a hablar con Enzo Argenti, que Enzo es uno de los estudiantes de quinto año. Enzo, han recibido una capacitación. Gracias por recibirnos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este proceso. La verdad que es un día muy lindo, es un día de muchas cosas nuevas acá dentro del colegio. Sí, desde que empezamos quinto, nosotros con una materia, el profesor Gustavo Oretta, nos capacita en lo que es formación ética y ciudadana, especialmente en lo que es los procesos de votación, lo que es el cuarto oscuro, lo que es los fiscales, autoridades de mesa. Y a través de una evaluación que se toma, quedan seleccionados las autoridades de mesa que van a estar presidiendo en los cuartos que van a estar en las votaciones, ¿no? ¿Fue un proceso difícil para ustedes o en pocas semanas pudieron tener, digamos, resultados positivos en cuanto al aprendizaje, digo? Y también el interés, te pregunto, el interés de los estudiantes. ¿Hubo interés por parte de todos los estudiantes de aprender este nuevo sistema? Sí, por supuesto. Siempre los estudiantes se muestran con interés en aprender las nuevas iniciativas que nosotros les damos. También fue por parte de los profesores y del equipo directivo que nos propusieron hacer este nuevo tipo de elección porque lo que nosotros tenemos como proyecto institucional es que los chicos salgan a la vida adulta con prácticas en lo que más se pueda. Y una de las cosas que más tenemos que apostar es al desarrollo de la vida ciudadana y cívica. Y como en la provincia se cambió el sistema de votación, vimos como una muy buena idea poder hacer que los chicos voten como lo van a hacer en un futuro. Creemos que es algo indispensable para que aprendamos a hacerlo acá dentro de la escuela que es donde se tienen que aprender las cosas verdaderamente importantes. Lo que veía, dejame tomar nuevamente aquí la boleta, porque lo que veía es que es mucho más rápido, uno directamente marca, Tano, y chicos les muestro en el piso, marca directamente en el cuadrado la categoría y ya directamente está votando. Si no se puede marcar el mismo cuadrado en la misma fila, se va eligiendo cada categoría y así termina directamente la votación. Muy rápido, es un sistema ágil. Como vos decís, es más rápido. Anteriormente lo que pasaba es que un alumno tenía que entrar por vez al cuarto oscuro, ahora lo van a poder hacer de a cuatro. O sea que el sistema de votación se hace mucho más ágil. Y bueno, es a ejemplar del sistema de votación de boleta única de la provincia. O sea, podés votar listas sábanas si te gusta toda la lista, podés cortar boleta, dijera la vieja usanza, marcando diferentes áreas. Nosotros, ¿por qué diferentes áreas? Nosotros el miércoles tuvimos la presentación de las listas oficial. ¿Esto de qué se trata? Las listas presentaron sus propuestas a los alumnos. Y después de eso empieza la vea electoral. Uno como alumno puede tener diferentes inclinaciones sobre una lista u otra, pero a base del día miércoles uno empieza a decir, che, me gusta el área de deporte de esta lista, me gusta el área de cultura de la otra y así. Por eso creemos que este sistema de votación acompaña toda la historia del colegio. Porque nosotros acá en la Valle, el Instituto, Nuestra Señora del Rosario, a lo largo de los años, este año vamos a cumplir 61 años de historia, siempre hemos sido proactivos y siempre hemos tomado la aposta de hacer las cosas nuevas, las cosas que la sociedad pide. Enzo, muchas gracias por instruirnos y muchas gracias por recibirnos también aquí. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarlos y, bueno, más que contento con este día de elecciones. Bueno, un día de elecciones. Enzo Argentini es estudiante de quinto año. Un día de elecciones totalmente diferente, ¿no? Poniendo en ejemplo y ya utilizando el nuevo sistema, que es el sistema de boleta única, ¿sí? Está todo más que listo. En minutos va a comenzar. Bueno, se nos cortó justo, pero escuchamos todo, Pablo. Y es tan lindo ver a los chicos participando, ¿no? Mientras para algunos esto no debería suceder, para otros creemos que sí, que es fundamental que los chicos desde jóvenes puedan comenzar con esta práctica democrática, en este caso de elegir el centro de estudiantes. Te dejo el cierre, Pablo. Sí, perfecto. Como bien lo decís, lo que los noto es contentos a los alumnos por el nuevo sistema y justamente pensando en una buena elección. Esto es lo que se va a vivir en minutos nada más aquí en la escuela de Villa Tulumaya, La Valle, donde viajamos. Se llama Instituto Nuestra Señora del Rosario. Excelente, Pablo. Saludos a toda la comunidad educativa, entonces, de ese colegio. La práctica democrática desde jóvenes es muy importante, porque además así se construyen también los dirigentes del futuro y es muy importante que todos nos involucremos en eso.